hola qué tal compañeros bienvenidos buenos días buenas tardes y buenas noches dependiendo desde donde se encuentren y a la hora que vean este vídeo soy yo yo fernández yo yo 308 en twitter y yo yo 308 en más todo en la red en el nodo en la instancia punto club ahora voy a explicar esto hoy vengo a presentarles una una red social de micro blogging una red social libre descentralizada una alternativa una alternativa a la red de grandes a la red de grandes digamos como de cómo llamarlas comerciales no para así decirlo twitter facebook etcétera no se trata de mastodon o mastodon no sé cómo se pronuncia exactamente como podéis ver aquí en su descripción una free open source red social descentralizada alternativa a las plataformas comerciales que quieren money mon monopolizar monopolizar el mundo de la comunicación en estas micro redes sociales buenas tardes sociales y bueno dentro de bueno podemos ir ver aquí por ejemplo donde pone source code y veamos la descripción perfectamente en una red social de micro blogging micro blogging perdón compatible con gnew social y si vamos hacia abajo pues vemos toda la descripción que hemos visto antes etcétera 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 tiene muy buena pinta llevo probando la todavía no llevo ni 24 horas pero va realmente rápida va realmente muy bien muy bien comparándola con gnew social con los nodos con el nodo que estaba en twitter punto es el nodo de españa que el pobrecito no daba más de sí en aquí en en más todo no 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 he encontrado esas esos inconvenientes no ese es a lentitud no pero bueno dentro de dentro de dentro de la propia descripción hija de mastodón podéis leer absolutamente todo todos los que nos trae y si también tenéis aquí el logo tenemos un mastodón de esto con elefante mamut subido en el aire por por pajarillos hay un guiñito un guiñito al pajarito de twitter y bueno que nos ofrece esto pues de ya de por sí nos ofrece pues muchísimas cosas sobre todo lo más importante que es una red descentralizada que cuida nuestros datos privados no nos rastrea como hacen las otras redes sociales para meternos y para ofrecernos productos de todas las clases vendiendo nuestros datos privados personales aquí tenéis pues por ejemplo el timeline en orden cronológico el timeline público 500 caracteres por post gif y pequeños vídeos también son compatibles granular pespos privacy settings ética de diseño ética no publicidad no tracking eso es muy importante muy importante que no no que no nos traqueen para para ofrecer una publicidad allá por donde vayamos curiosamente lo comentaba en twitter y además lo comentaba también más todo que ayer estaba escuchando a obk este famoso grupo español de tecnopop estaba escuchando bk en local en mis archivos puntada p3 en local en el reproductor de macos itunes y ya está me acosté cuando escuché pues una parte del disco que tenía me acosté esta mañana comiendo churro a la día de la mañana me ha dado por encender el spotify en el iphone y cuando lo enciendo en portada lo primero que me que me ha que me ha sugerido spotify ha sido o b k digo pero qué brujería qué brujería este es esta dios mío como como pues se comunican nos traquean y ya está y bueno y api abierta para para cualquier aplicación y servicio esto ya de por sí solo esto ya de por sí solo pues pues es fabuloso si tú entiendes de programación y quieres hacerte una propia aplicación para ofrecer más todo pues maravilloso no o si quieres montar montarte tu propia instancia o nodo de más todo aunque ahora vamos a ver pues también maravilloso decíamos decíamos más todo va por nodos aquí lo llaman instancias igual que genio social podéis entrar por ejemplo en más todo punto social se te abrirá en más todo un punto social punto about y una vez que estamos aquí leemos podemos irnos a otras instancias por ejemplo otras instancias y vemos una larga lista larga lista de nodos o de instancias donde podemos registrarnos aquí arriba el nombre el tema notas y las temas o las notas aplicables a cada instancia a cada nodo y si este si tiene abierto los registros y si es compatible con ipvc por ejemplo más todo un punto social en este momento dice que no está abierto los registros es y veamos una larga lista más todo un pompón pompón para abajo yo estoy en el punto club en el punto club que sería este vemos open registros abiertos que sería este vemos open registros abiertos open federación abierta y que son mayormente para los usuarios canadienses me apunté sin sin saber que esto pero bueno aunque sea un nodo canadiense una estancia canadiense también te puedes apuntar a mí realmente me va muy bien y muy rápido si entramos por ejemplo en el punto club donde yo estoy y le damos a le damos a no sé por ejemplo about time instance acerca de esta instancia podemos ver una descripción de la misma cuantos usuarios hay el estatus de la gente los mensajes y la gente conectada y bueno una descripción del autor o del dueño de esta instancia de este nodo donde dice el código de conducta el soporte para que quieras hacer alguna donación vía paypal etcétera 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 aquí por ejemplo te dice que si vienes a meter cosas malas no pues se pueden banear de esta instancia nosotros somos somos gente normal y sencilla no vamos a ir allí a trolear ni hacer nada raro luego me ha dado por ver luego me ha dado por ver la lista por ejemplo he visto una instancia que me ha resultado curiosa ahí está mastodon.technology aquí pone también que están los registros abiertos está federada siempre y para tecnología como su propio nombre indica para gente para ser tecnológicos mastodon.technology no sé de dónde exactamente vamos a entrar dentro de la de esta instancia y vamos a aplicar en about instancia ya hay 2134 usuarios en esta instancia y bueno no hay una descripción más grande que se diga pero bueno si eres muy tecnológico quieres probarla yo ya os digo que estoy en el punto club porque me pasaron el enlace por telegram y me registré sin 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 investigar simplemente el punto club me va muy bien va muy rápido y entonces pues no tengo ninguna queja que además además de además de poder en entrar a esta red social digamos a través del navegador web en cualquier plataforma linux macos o windows hay aplicaciones para dispositivos móviles por ejemplo para android algunos compañeros están usando tusky en cada aplicación tenéis o acceso a por ejemplo a la play store de google si se encuentra allí o a la itunes store o app store de apple si se encuentra si es para ellos si está disponible por ejemplo muchos compañeros están usando tusky les dice que le da bien a otros no les funciona y yo en concretamente en mi iphone estoy usando esta que se llama amaroc como el reproductor de música de plasma de kd pero acabado en q y el bar realmente es precioso es maravilloso va realmente va realmente fantástico muy rápido tenemos aquí el lobo y bueno aquí tenéis unas pequeñas capturas de pantalla la aplicación va muy 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 fluida mucho más que la de twitter ya os digo estoy mastodon.club en el en el server de de en la instancia canadiense y bueno esta aplicación también se esta aplicación es compatible con 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 ios está actualizada a abril de 2017 es decir que no es muy vieja y va perfectamente para la de más gente de android pues tienen todas estas estas opciones incluso 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 para cli es decir desde la terminal podríamos usarlo desde la distribución desde nuestra distribución linux que más podemos encontrar los términos en los términos de uso lo podamos leer etcétera 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 y así vemos de lo que trata ya os digo lo más importante sobre todo lo más importante por ejemplo tenemos 500 caracteres por post y lo más importante sería esto no tracking y no publicidad y es decir que puedes esta red social abierta pues es compatible con genio social como he dicho antes es algo ético ético no como otras que los únicos fines que tienen son comerciales y algunos otros más bueno voy a mostrarlos voy a mostrarles voy a mostrarles ya un poquito por dentro ya que estoy en el otro navegador logeado en mi cuenta mastodon tenemos aquí algo parecido a twigdick a a esto se llama a twigdick yo nunca he usado ese cliente de twitter pero bueno vemos aquí por columnas por ejemplo y arriba tenemos tenemos una serie de iconos cada uno para una cosa distinta por ejemplo aquí podemos escribir hola estoy grabando vamos a poner hola estoy grabando grabando un vídeo sobre que lento escribo verdad mastodon le vamos a poner un emoji tenemos muchas muchos aquí donde elegir bueno de todo un poquito nos vamos a poner este que se ríe y aquí podemos agregar una imagen si queremos aquí podemos ajustar el nivel de privacidad y iba a decir privacidad en público para todos los timeline solamente para que no lo muestre en todo sino solamente donde estemos privado para nuestros seguidores solamente o un mensaje directo a otro a otro usuario de mastodon esta sería la columna nuestro timeline principal las notificaciones por ejemplo aquí me acaba de agregar david 8 bits que me acaba de seguir orión me está siguiendo vamos a llegar a ver orión quién es orión no pone descripción ninguna más tarde se veo que pone algo y me interesa seguir este usuario sino no y bueno y esta columna tenemos tenemos pues pues tenemos por ejemplo en el paso local ten público preferencias favoritos usuarios bloqueados podemos bloquear a bots por ejemplo a mí me han seguido un par de bots y los he bloqueado porque no me interesa que me sigan bot si picamos aquí sería el local ten el local ten supongo yo que será el nodo el nodo el nodo de canadá puede ser en el que estoy punto club y picamos aquí público el timeline público es decir sería lo de todos los nodos si picamos aquí tenemos las preferencias bueno al final no no he enviado el sé que es que se me pasa que no he enviado el el tweet o el como como le dicen aquí el todo no y aquí tenemos esto sería hay test bedding content warning ocultar texto no sé exactamente qué quiere decir pero yo voy a darle aquí a publicar y como veis aquí ya me acaba de aparecer en cuestión de segundos pues pues mi mensaje tengo opción de vamos a ver con por ejemplo con un geek con un geek tenemos opción de contestarle opción de republicar marcar como favorito y expandir mencionar silenciar bloquear y reportar todas esas opciones disponibles en el en el en el timeline cuando picamos sobre algún usuario aquí me acaba de seguir otro otro usuario que dice que bien joey ha salido en directo en el vídeo luego si ves el vídeo te vas a ver y bueno dentro de la rueda podemos entrar en las herramientas podemos ponerlo en español entre otros muchos idiomas podemos especificar el nivel de privacidad de nuestros posts público 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 pero no no visible en el en el en el en el timeline general supongo yo que será para nuestro nodo en mi caso el punto club más todo en punto club y para nuestros seguidores yo lo tengo puesto en público porque lo que voy a poner son cosas de linux y cosas de la primavera la sangre altera y ya está otras más opciones que podemos marcar yo las tengo desmarcadas todas porque no me gusta que se me llene el correo electrónico de avisos cada gente que me hace retwee cada gente que me agrega o me manda un privado prefiero entrar y verlo en el en el cliente en el en el propio en la propia red social que ir al correo que se me llena de cosas no puedes enviar correo electrónico aquí tenemos las cosas que podemos marcar enviar correo electrónico cuando alguien le siga cuando alguien veis que viene un poquito entre inglés y en español cuando alguien comparta nuestra publicación cuando alguien haga algún favorito nuestra publicación cuando alguien nos mencione etcétera yo no tengo no tengo marcado venían creo recordar dos por defecto marcadas y las he desmarcado todas podemos editar nuestro perfil podemos poner aparte del nick el mío es el 288 en nuestro mostrar un nombre me he puesto yo ya fernández como es de lógica a subir una descripción la mía de siempre linux macos podcast usuario del mundo instalando recuerdos nuestro avatar a 120 por 120 en png en gif o jpg que pese menos de 2 megas una imagen de cabecera que yo no me he puesto por el momento y además si queremos marcar nuestra cuenta como privada luego ya aquí abajo guardaríamos cambios exportar nuestros datos nuestras aplicaciones que tengamos autorizadas como twitter y que más importar nuestros datos autentificación de doble factor también muy importante por si tenemos estamos acostumbrados a esta forma más segura de estarlo de logearnos en nuestras o abrir sesión vamos a decirlo en español en nuestras aplicaciones de mensajería preferidas y qué más nada más me parece que por el momento esto y por si queramos ya cuando terminamos de mastodonear salir sesión volvemos y bueno yo creo que como veis es bastante bastante rápido vamos a contestarle al amigo joey cuando hacemos mención a alguien nos sale el nombre por ejemplo arroba johan y arroba social punto lo punto l t es decir el la instancia o nodo donde está y vamos a ponerle exacto y aquí pues una una de esto como se llame un emoji y publicamos ahora pues como este usuario joey emprendedor loco dreamer parece que es buena gente pues simplemente le daríamos aquí aquí a seguir si lo queremos seguir en este caso y ya lo estaríamos siguiendo como podemos buscar a alguien si queremos agregarlo y nuestra nuestro nodo y no nos sale por ejemplo no sé vamos a buscar a la app y le daríamos a intro me sale porque ya lo he agregado antes no pero en el caso de que de que no nos saliera pues para agregar a alguien que no nos salga simplemente buscando su nick nos vamos a su perfil como he hecho yo copiamos la dirección completa mastodon.network barra arroba alaft que sería el perfil completo de la dirección del amigo elav elav developer en esto corta y lo pegaríamos en el buscador y luego daríamos intro así seguro no saldría sin ningún tipo de problema nuestro perfil un valor vale picamos de nuestro avatar le volvemos a picar aquí a la derecha a nuestro avatar y nos sale nuestro timeline y aquí el amigo Tarteka que dice que hace los bizcochos de una manera bastante curiosa, así que os recomiendo que lo sigáis sinsitio.tk un sitio sin sitio del amigo Tarteka que le gusta hacer bizcochos aparte de otras cosas tecnológicas los bizcochos también son tecnológicos bizcochos geek y bueno, aquí veis arriba, mi dirección sería masodon.club, obviamos por ejemplo la chatip s, conexión segura 2. barra barra, eso lo vamos a obviar, que eso ya lo hacemos todo el mundo masodon.club barra arroba yoyo308, aquí se diferencia en Twitter que detrás de la barra de .club, por ejemplo detrás de la barra está la arroba y el usuario, pues si vosotros me queréis agregar a mi, no me encontráis porque estáis en otro nudo que no salgo os vais a mi perfil copiáis os vais a vuestro a vuestro mastodon en el cuadro buscar pegáis mi perfil y le daréis a intro y ya os saldré yo y ya está así con cualquier con cualquier otro usuario yo creo que bueno que ya más o menos estaríamos cubiertos de información respecto a esta maravillosa por lo que estamos viendo la maravillosa red social de micro blogging libre y abierta compatible con genio social que no nos rastrea que no vende nuestros datos y que bueno que hay muchísimos nodos donde elegir como hemos visto aquí anteriormente estamos por aquí no bueno aquí veis todos los nodos veis está abierto etcétera 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 y vais probando no para registraros por ejemplo si os queréis registrar en mastodon.lan este enea no sé qué significa aquí pone en tm notesis if aplicable algunos pone enea no sé exactamente no sé exactamente qué quiere decir enea pero por ejemplo si nos querríamos registrar en el en el punto iris vamos a este este dice que está fuera línea por mantenimiento vamos a escoger social.low.lt francófones de los franceses pues si no si nos queremos registrar es entramos a cualquier modo que nos interese ponemos nuestro nombre de usuario nuestro correo electrónico nos llegará no nos llegará un aviso nuestro correo electrónico para que confirmemos activemos nuestro registro nuestra contraseña repetimos nuestra contraseña y le damos a jiki starter y ya está y bueno esto sería más o menos más todo red descentralizada compatible con género social totalmente libre y bueno que totalmente ética y que tenemos muchas más opciones que otras redes de este estilo como puede ser twitter además además no sé si será compatible con los nodos de género social hemos hemos visto antes que si no lo que no sé yo si 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 esto en la práctica en la práctica como como pueda como puede hacerse o como pueda ser compatible de manera sin que nos liamos mucho no yo ya borré mi cuenta de género social estaba en el twitter estaba perdón en el nodo twitter puntuales de españa borré porque realmente no iba todo lo bien que quisiera y ya está entonces no lo puedo comprobar pero bueno aquí tenéis toda la información disponible en jihad además en cualquier nodo que entréis abajo en cualquier instancia que entráis porque aquí como he dicho antes lo llaman instancias abajo tenéis los términos las aplicaciones el código fuente y las otras instancias nada más creo yo que ya estamos estamos servidos no y de qué y de qué trata el vídeo pues pues explicando vamos a decirle a yo ahí explicando lo que es esta red y acabas de ser más de salir saluda y vamos a ponerle aquí algo 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 una carita le vamos a dar a publicar y ya está y bueno esto es mastodon si os interesa si os interesa ya sabéis pena que no pena que no haya guardado una 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 captura de cómo se ve la aplicación en android y en y en y en ios aunque aquí pues sí por ejemplo en en aplicaciones si nos vamos a al de al de itunes a maroc pues se ve perfectamente se ve perfectamente como es como es como se vería el cliente en ios no nada más esto es todo espero que os sirva este vídeo para conocer esta red yo yo 308 en twitter y a partir de ahora vamos a probar a ver cómo cómo nos va en esta red libre mastodon.club barra arroba yo yo 308 muchas gracias por nuevamente por soportarme y nos estaríamos viendo mi blog samorejokeek.com escuchando en mi podcast amorejokeek o un día cualquiera y en mi canal de youtube creo que está como yo yo fernández nos vemos chao